¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy existen cuatro formas de pagar tu impuesto predial. Así es de que ya sabes, si quieres ser un ciudadano cumplidor y sobre todo evitar largas filas, quédate con nosotros porque en este video te damos toda la información. Si lo que quieres es no salir de tu casa, oficina o desde la comodidad de tu estancia, desde nuestra plataforma de PagoNet puedes realizar tu pago fácil y rápido. Solo llena los campos requeridos y sé un ciudadano responsable. Y claro, somos un gobierno 24-7 y es por ello que hemos implementado el pago en todos los caseros automáticos BBVA del país. Solo necesitas el número de convenio que aparece aquí en pantalla y la referencia será el número de tu cuenta predial. Las tiendas de conveniencia e instituciones bancarias las puedes encontrar a la vuelta de la esquina. Además, con solo unos clics desde tu dispositivo y banca móvil puedes realizar tu pago. Contamos con más de mil módulos de recaudación para hacer efectivo tu pago, de los cuales la tesorería obtiene a su disposición las siete delegaciones como son Coecillo, Delegación San Miguel, entre otras delegaciones, además oficinas como Plaza Mayor, Walmart, Torres Lando, Presidencia Municipal, Oficina de 5 de Mayo. Así que ya lo tienen amigos, cuatro diferentes formas de pagar tu predial. Ya no hay excusa para no cumplir con tus obligaciones tributarias. Elige la que más te convenga y recuerda, con tu predial, ¡León es más fuerte!